Hola Che, brother chamopana, vale amigo cuate, bienvenidos mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Hoy tenemos una misión muy particular, necesitamos recaudar fondos para llevar adelante una película que cuenta la historia contemporánea de Venezuela. Una historia donde los personajes hoy están en la tiranía venezolana y someten a toda nuestra población. Además tienen conexión a nivel regional y es muy importante dar a conocer toda la historia. Como muchas veces hemos hablado, no podemos ver la vida con el ojo izquierdo nada más, sino también hay que ver con el ojo derecho para tomar las mejores decisiones. Hoy vamos a entrar en conexión con Rubén Darío Gil. Él es autor, escritor, director, una persona maravillosa que nos va a contar cómo va a llevar adelante esta película que necesita de todos nosotros. Yo quiero realmente que lo apoyemos, que lo difundamos y que seamos ese poder comunicacional que sabemos ser solo nosotros, los guerreros de luz. Y esta película se llama No dispares, soy mi house. Hola, mis guerreros de luz, amantes de la libertad, bienvenidos a este rinconcito que siempre trae algo especial para todos los amantes de la libertad. Hoy tenemos una conexión muy especial con un cineasta teatrero y a veces psicólogo, así lo dice él, a veces soy psicólogo. De verdad que para mí es un placer tenerlo. Antes de presentarlo, quiero decirles a todos que recuerden que todos mis contenidos de interés general e interés político no tienen ningún apoyo económico de ningún gobierno, de ningún político, solo se sostienen gracias a los aportes que tú puedes hacer libremente. Aquí te dejo mi PayPal, mi Mercado Pago en la descripción del video. Y recuerda suscribirte al canal, dale like, comentar, porque mientras tú comentas nos haces crecer y difundir todo lo que te damos todos los días en este canal. Así que desde ya muchísimas gracias y sin más quiero recibir con muchísimo cariño a Rubén Darío Gil, mi amor, bienvenido a este espacio. Bueno, primeramente gracias de verdad, gracias a Bache, gracias. Yo sé que la cantidad de gente que te ve y eso habla muy bien de ti, en el sentido de credibilidad, de imagen, de verdad, de lo que transmite. Y seguramente tiene tanto enemigos como amigos, pero la gente tiene gente en contra cuando hay envidia de por medio y eso es válido. Porque la envidia, la envidia es una palabra rara, porque viene de lo envidiable. Entonces lo envidiable es lo que la gente quiere. Entonces realmente los envidiosos están envidiando lo que tú tienes y no lo vas a tener nunca. Por lo menos inteligencia y belleza le va a costar. ¡Ay, qué bonito! Gracias, me has levantado el ánimo hoy, te juro con esas palabras. Yo siempre, cada vez que hay un comentario así, que son pocos, ¿eh? Cuando hago la balanza de los comentarios buenos a los comentarios estos de odiadores y sale la palabra envidia, yo le digo, mira, la envidia es una enfermedad que se vuelve más crítica con el tiempo. Así que espero que te mejores pronto, le digo. Y así le respondo. Ajá. Y además uno con el tiempo aprende. Claro. Y comentarles los necios de fortaleza. Claro. No, y a mí me sirve muchísimo, y aquí vamos a entrar en materia, para dar la batalla cultural y la batalla de las ideas. Y siempre he pregonado, Rubén, desde hace muchísimo tiempo, que el socialismo del siglo XXI, el socialismo en general, nos lleva décadas y décadas de meterse en nuestra cultura, en nuestros medios, en el arte, en la educación. Y la verdad, hay que revertir esa situación. Y yo siempre hago un llamado a los artistas, guionistas, directores, para que trabajen en contar la verdad de los hechos. Porque ellos tienen una estructura muy grande que, la verdad, quieren cambiar la historia a su favor. Y eso lo hemos visto durante años. Y a mí me parece, y por eso me encantó esta idea, que le quiero agradecer primero a Evelyn Briseño, mi hermana del alma, que me avisó de lo que estaban haciendo. A Juan Carlos Machado, también un beso enorme. Y ahora que me conectó contigo, que eres el director, escritor de una obra que me parece que marcó una parte importantísima en nuestra Venezuela. Ese momento, ¿no? Y lo quiero titular así como lo titula en la película, No dispares, soy mi house. A mí me parece que la iniciativa es maravillosa. Y quiero decirle a todos los guerreros de luz que ellos lo quieren llevar adelante. Necesitamos apoyarlos. Y por eso quiero pedirles, por favor, que compartan esta conexión con Rubén para de verdad llevar esto adelante. Porque solo contamos con nosotros mismos. Aquí no hay una gente atrás, ni una empresa. No, somos venezolanos que queremos contar la verdad para el mundo. Sabes que hay un comentario que tú dices, que no lo quiero dejar pasar. Es lo del socialismo del siglo XXI y los artistas. Tenemos lamentablemente muchos artistas que viven del Estado y prefieren plegarse a los sistemas más socialistas que te dan un dinero, un subsidio. Y entonces pasan al silencio, con ese silencio cómplice de, bueno, el Estado me está dando para hacer una película, para publicar un libro, para hacer una obra. Y tenemos un sector artístico muy imberbe, muy callado, muy complaciente hasta estos regímenes que lo que quieren es empobrecer y marginalizar y callar la voz de los artistas. Y mira, no me ganaron. Me gusta dar la cara. ¿Qué más pueden hacer conmigo? Mira, todo lo que pasó conmigo, a mí el gobierno venezolano me llegó a hacer una campaña en las redes. Yo tuve que poner abogados en la fiscalía. Yo estuve así de que me pusieran preso. Lo que pasa es que poner preso a un artista y más viejo y más con esta cara de que iba a salir mal. Entonces, pero yo tuve que un momento que callarme. Mis amigos me pusieron abogado. Me bajaron la intensidad del tono, pero me callaron. Y fue cuando yo decido venirme a Colombia. Porque, ¿qué hago yo como artista callado porque debo hacerlo por mi bien? Por un plato de lenteja, pero es que valgo muy poco. Entonces, en estar en este proyecto, que cuando la productora Widow Speaks de Carlos Guzmán me llama, me dice, que si estoy interesado en escribir este guión, yo ahorita, ahorita en Venezuela se está estrenando la última película que escribí, que se llama Los Herederos, que dirige Pablo de la Barra. Entonces, el proyecto me gustó. Y me gustó mucho porque tiene que ver con el origen mismo de lo que Fidel Castro en su momento, en los años 70, ideó para tener consigo el país más rico de Latinoamérica, pero más corrupto en el mundo, más estructuralmente corrupto, y mira lo que nos pasó. Sí. Y mira lo que nos pasó. Y yo quiero, perdona que te interrumpa, pero quiero que me lo cuentes, Rubén, imagínate que no me conoces, imagínate que las personas que nos están viendo no saben nada, yo quiero que me cuentes la historia, lo que vas a contar en este momento, pero pensando en que yo no, imagínate que yo no soy venezolana, imagínate que hay una cantidad de gente y que no conoce la repercusión de este momento histórico, ¿no? Mira, es un momento histórico fundamental. secuestro de un industrial norteamericano llamado William Frank Newhouse, que era el gerente general de la ONC Linovis, que era una transnacional del vidrio en Venezuela, estaba en Venezuela, este, gerenciando un señor bueno, con su mujer, sus tres hijos, parecía gente buena y parece que estructuralmente era gente muy usada por todo el mundo, este, pero no era tan bueno. Este, había estado en la visión y en los libros que cuentan la propia gente de, de, que intervino en el secuestro, había estado, este, en Chile, cuando hubo el derracamiento de Allende y había estado en el proceso de los contras en Nicaragua y, y ahora estaba acá. Y ese dato fue muy importante para el grupo de izquierda que estaba encabezado en esa época por Pedro Pecoff, por el hermano Lubin Pecoff, que interviene directamente en el secuestro y por, este, el papá de los Rodríguez, de Jorge Rodríguez. Déjame aclararle, aclararle a la gente que Jorge Rodríguez hoy es un, uno de los mafiosos más grandes que tiene el régimen tirano asesino venezolano. Él y su hermana, la verdad es que es, es como que se odiaran a, a Venezuela entera. Todo lo que hacen es para, para, para el maltrato y, lo que pasa es que el maltrato se queda tan chiquito, ¿no? Cuando tienes un país donde se violan derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, de ejecuciones extrajudiciales, la verdad es que ellos son cabezas de eso, junto con Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y un montón de gente que, que conforma ese sistema criminal. Es que la palabra odio es correcta, tanto que la propia Daisy Rodríguez, hija del papá guerrillero que secuestró al señor Mijau en el 76, este, llegó a decir, esto lo hacemos nosotros, la revolución es una venganza de la familia. Llegó a decirlo, esto es una actitud de odio, este, me arrancaron mi padre, que era un ladrón de banco, que era un hombre terrible, que incluso engañó a los propios miembros que secuestraron a Mijau, que curiosamente había un muchachito de catorce años llamado Nicolás Maduro Moros, que su papá estaba metido allí, su papá que es del norte de Santander, este, y que siempre ha sido sospechosamente colombiano, allá están sus tías, hay una cantidad de declaraciones, no invento yo para nada, este, siempre más bien hemos querido regresárselo a Colombia, no tenemos problema de quedarnos con él, entonces, está, está involucrado ese muchachito, que luego se quedaría en La Habana, y se formaría en los cuadros comunistas allá en Cuba, pero él, él está, ese muchachito ha sido más parecido a Chucky, en ese momento, pero está metido los, los, los personeros que estuvieron jugando, jugando dentro del, el, ajedrez político de esa época, como, por ejemplo, José Vicente Rangel, es el que recibe el mayor grueso de dinero cuando matan al papá de los Rodríguez, este, error político terrible de uno, de unas personas que lo capturaron, por los lados de Katia en Caracas, y, y, y delata a todos sus amigos, el secuestro pagan 20 millones de dólares, y se lo roban. Estamos hablando, Rubén, estamos hablando de qué año, qué año pasa todo esto. De, entre el 76 y 79, ocurre todo eso, había una transición entre el gobierno del presidente Pérez y el presidente Luis Herrera Campín. es un periodo tan largo que la gente a un momento en que la prensa, la, los investigadores, todo se congeló y aparentemente el señor Newhouse, este, liberado a sí mismo porque habitaba, había donde lo tenían, que era un rancho cerca de Ciudad Bolívar, está investigando el robo de unos ganados y dan con él. Esta película viene desde la mirada de un hombre que curiosamente tuvo una este enorme importancia en su momento mediático donde personeros tan fundamentales en la política internacional como Henry Kissinger intervino para no solo para dar el ultimátum a los guerrilleros sino para que el, este, el, este, el Estado norteamericano diera todo ese dinero. ¿Por qué? Porque podía hablar mucho. ¿Cuánto habló? Nunca lo sabremos. Porque este hombre terminó en, en, en Ohio, en la ciudad de Toledo olvidado, loco, cuando el término digo loco es que llegó a escaparse en la calle y tuvo pérdida de memoria. Él murió algo así como en el 2013 con más de 80 años y yo quiero contar esta historia desde alguien que recuerda esos años que le tocó vivir durante la Guerra Fría que fue usado por todo el mundo y no haciéndolo una víctima porque no lo era porque generalmente las víctimas nunca tienen la razón si se alimentan del hecho que lo hizo víctima este y empieza a recordar cómo Venezuela se hizo un desastre por culpa de su secuestro. Es una historia, mira, que nos cuenta la génesis aterradora de cómo Fidel Castro metió las manos en Venezuela, cómo un grupo de venezolanos fue realmente preparado, cómo terminó un señor llamado Hugo Rafael Chávez Fría en La Habana en 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 mil novecientos noventa y cuatro ya había dado ya no sé si ya había dado su primer golpe diciéndole a Fidel yo quiero el modelo cubano en Venezuela y nadie le hizo caso. La gente siguió insistiendo en ese líder necesario en ese hombre fuerte en esta cuestión que tiene el socialismo y la izquierda el pueblo los ricos son malos vamos a repartir el dinero en forma justa equitativa el hambre se va a acabar toda la oferta populista la lanzó la lanzó ya este y la gente se tragó ese cuento de nuevo este y y esa realidad política inclusive en la película tenemos una escena de Hugo Rafael un capitáncito de mala muerte este escuchando a Fidel Castro de una forma que era como un dios pero lamentablemente este el comunismo la izquierda y que habían hecho imágenes tan aterradoras como un genocidio del Che como el Che Guevara habían hecho íconos de la libertad cuando realmente estábamos hablando de asesinos ellos alimentaron la porquería que Cuba mandaba a los grupos guerrilleros a comer la mente de oportunistas que siempre se van a alimentar del Estado y van a embriar al pueblo y el pueblo embriado feliz porque esa palabra pueblo es de las peores cosas me detonas tantas cosas cuando hablas porque hablaste de las consecuencias llevamos décadas de consecuencias todo lo que pasó nos trajo hasta hoy y eso se refleja en lo que estás diciendo del 58 a la fecha todos los gobiernos en Venezuela han sido de izquierda y han sido parte del problema esta multiplicación de los pobres para utilizarlos como herramientas políticas este populismo que le vende no sé villas y castillos a la gente y resulta que no es así más que justicia social es una injusticia social porque terminan siendo pobres más pobres y la verdad que los gobiernos grandes los estados grandes terminan con la corrupción y más cuando tenemos una organización criminal del calibre que hay en Venezuela que voy a aprovechar de decirlo es una organización criminal con muchísimo poder o sea arriba los políticos jugando a la democracia que no existe en la primera capa estoy hablando de Venezuela más abajo el narcotráfico mucho más abajo el terrorismo donde además convergen varias fuerzas como el régimen cubano china rusia irán es volar las farc el ln jamás o sea estamos hablando de verdad de una organización criminal con tentáculos a nivel global y dijiste otra cosa muy importante que es la creación de iconos por eso por eso es tan importante tu trabajo Rubén o sea yo te quiero hacer sentir que lo que estás haciendo es lo más importante que tiene que trascender para las nuevas generaciones necesitamos artistas como tú que de verdad cuenten la historia por eso siempre y retomo lo del principio los autores los guionistas los directores tenemos que dar la batalla cultural desde lo que hacemos desde el arte desde la comunicación desde la expresión tenemos que dejar huella porque si no los otros nos tapan con una historia inventada yo a mí me sorprende cuando veo socialistas abrazando gente que pertenece a minorías de gente que es homosexual o esto o aquello abrazando al Che Guevara cuando el Che Guevara era un asesino de todo eso entonces hay mucha ignorancia mucha ignorancia y eso hay que asumirlo los venezolanos también fuimos muy ignorantes políticamente yo era una ignorante políticamente yo no yo no me relacionaba con la política para nada hasta que me crucé en una entrevista con Chávez que me ofreció un cheque en blanco para unirme a su revolución él estaba en campaña yo me negué lo llamé asesino golpista porque yo viví el golpe de estado que él dio en el 92 que mató a 300 personas y le grité asesino golpista en la cara ese señor llegó al poder a mí se me cerraron las puertas de trabajo amenazaba a mi familia amenazaba a mí para hacerte la corta y ahí fue que yo decidí salir entonces cada historia de los artistas que no nos hemos vendido ni a la tiranía asesina ni a la ni a la falsa oposición porque también ha sido factor determinante para que esto se haya alargado tanto en el tiempo la verdad es que hemos luchado a pulmón y ahí es donde yo me quiero parar para invitar a la gente y lo tengo aquí las redes sociales de no disparen soy mi house el instagram es arroba guión bajo disparen guión bajo soy guión bajo mi house repito arroba no guión bajo disparen guión bajo soy guión bajo mi house en youtube lo pueden conseguir como william mi house the film si no me equivoco dime si me equivoco y también en facebook están no disparen soy mi house y yo te voy a pedir que además me dejes y no es que estoy terminando la entrevista porque quiero seguir hablando contigo pero que me dejes el link para ponerlo en esta publicación también para que la gente colabore necesitamos gente que colabore con el arte para dejar huella a las nuevas generaciones es muy importante esto es una misión de vida si nosotros nosotros no hacemos esto el socialismo nos pasará por encima y quedará una historia falsa entonces ahí es donde yo quiero llamar al compromiso de la gente que nos escucha y que nos ayude a difundir esta conexión para que nos ayuden para que ayuden a Rubén ayuden a toda la gente que realmente está haciendo esto a pulmón y necesitamos por supuesto una película necesita presupuesto con todo con todo el amor no se puede hacer se necesita presupuesto para llevarla adelante continuamos Rubén te escucho sí y te quiero decir que la mayor importancia que tiene esta película es preservar la memoria de un país que ya no la conoce porque a la gente le dice tú alguna vez escuchaste el secuestro de Newhouse no porque lo han borrado lo han borrado porque ellos han borrado la historia así como borraron a Paez el propio Chávez borró a Paez de la historia y exaltó bandidos como Zamora este y exaltó bandidos como Maizanta que él decía que era familia de Maizanta como que ahora todo el mundo es descendiente de Bolívar y Bolívar no tuvo hijo entonces este exaltó lo oscuro hay alguien que habla de brujería y hay un montón de cosas de leyenda pero yo te puedo dar fe de algo yo trabajaba en una en una agencia de publicidad que tuvimos que hacer un trabajo en en Miraflores que es la casa de gobierno venezolana y y encontré cuando llegamos con el equipo de filmación este unas jaulas con leones y yo veo una jaula con leones allí en los jardines de Miraflores que seguramente tú conoces el palacio y que tampoco es muy grande cuando uno entra al palacio de Miraflores tampoco es que te encuentras la casa rosada que tiene alguna prestancia no no es más bien una casa modesta la casa de Misia Jacinta que que luego la convertirían en eso y y alguien me dijo porque hay leones acá y un esos militares de poco rango que tienen pinta de chismoso me dijo los sacrifican y Chávez se baña con la sangre de eso aunque gracias por la información pero eso me lo dijeron esto es un testimonio de un chismoso de un chismoso que no sé quien habrá sido este que me dijo no no estos animales los sacrifican acá entonces había cosas de este tipo leyendas de este tipo y y esta superchería que hay de esta lucha de de lo oscuro que puede estarse manejando allí a través de la santería porque hubo un momento en que empezabas a ver santeros y santeros y gente blanca por por todos lados en en Caracas que es la ciudad donde yo vivía este y soy ciudadano de los teques de donde vienen los tequeños con mucho orgullo entonces y y te das cuenta que detrás de eso no solo está lo la crueldad de los íconos de del comunismo en esa época porque se estaba derrumbando la unión soviética de la unión soviética después de la después de de la crisis de de los misiles pierde todo el poder y y Cuba sabía que se iba a quedar sin la ayuda soviética quien más que encantara a un país que estaba teniendo este dos capas sociales una que estaba muy próspera pero una capa siempre como todo está como todos nuestros países latinoamericanos que tienen una capa de pobreza que nunca termina de resolver un montón de problemas colaterales mira Rubén déjame decirte y agregar eso que yo siempre lo repito pero el público siempre se renueva cuando cae el muro de Berlín se reúne Lula da Silva con Castro y ellos entendieron que no podían entrar a la fuerza en nuestra región y tomaron esto del socialismo del siglo XXI y necesitaban un títere que lo llevara adelante que tuviese dinero un país que además Venezuela lo tenían desde décadas atrás en el 62 Cuba fue expulsado de la OEA por intento de invasión a Venezuela yo no ni siquiera había nacido o sea esta gente viene con eso desde hace mucho tiempo y encontraron a la marioneta de Chávez Chávez fue una marioneta y quiero decirte que lo de la santería eso es un hecho y hay muchas pruebas al respecto de hecho entrevisté a una autora también de un libro excelente que lo recomiendo la intervención de Cuba en Venezuela donde habla de la santería como herramienta de control para los venezolanos y la gente o sea la gente de Cuba utiliza la santería como herramienta de control y fíjate que Chávez terminó rendido a eso sí sí claro porque mete lo mágico religioso en eso ¿no? como estamos además tú oyes los disparates tanto de Chávez como de Maduro una vez son católicos otra vez son evangélicos otra vez son santeros y como el pueblo es muy disparatado eso sería una conversación muy larga y yo sé que me debo centrar y adoro centrarme en la película porque esto es una película necesaria por lo que no se haga bueno la gente no va a tener la memoria de la génesis de que el secuestro este dije de que cuando hablo de queismo o algo así que el secuestro de de William Franklin House este detonó este todo una maquinaria este que fue y fue en contra de lo que iba a ser el progreso de un sistema democrático precario pero que estaba funcionando en Venezuela se alternaban los poderes aquí hay algo mucho más complejo que 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 es que en el imaginario venezolano hay dos cultos muy grandes uno el culto a Bolívar Bolívar es una figura histórica pero es una deidad tú no puedes hablar mal de Bolívar Bolívar está en todas las plazas de Venezuela Bolívar es un santo Bolívar es un hombre del siglo diecinueve con sus ideales con su lucha con sus verdades y sus mentiras y sus errores este sigue siendo el mejor venezolano nadie está sobre Bolívar porque nadie está sobre un icono tan increíblemente enorme como Bolívar como la mentira de Evita como la enorme mentira de Evita en Argentina por alguien decía no me acuerdo si era Tomás Erwin Martínez que decía este país gobernado por prostitutas hasta cuándo entonces ese no es el tema no me quiero meter en una casa a quien amo muchísimo porque mi maestro Carlos Regiménez de Rajatabla Rosarino pero criado en Córdoba y luego se iría a Caracas se convirtió en el mejor director de teatro de Venezuela y uno de los cinco mejores directores de teatro del mundo y fue mi maestro yo aún cordobés aquí hay un gran despertar Rubén aquí hay un gran despertar y mira yo te juro que soy protagonista y testigo del cambio de un país profundamente socialista y la gente está entendiendo muchas cosas así que tus palabras siempre son importantes es importante que hablemos de todos los países y no tengas miedo ni pedir permiso ni nada porque ¿sabes qué? el problema de Venezuela dejó de ser de Venezuela hace mucho el socialismo del siglo XXI se adapta a la idiosincrasia del país utiliza la historia utiliza todas las herramientas para utiliza nuestras herramientas democráticas para adaptarse a ese país entonces la gente comienza a vivir el socialismo del siglo XXI y no se da cuenta hasta que pierden la democracia o la decadencia el hambre y la miseria le toca la puerta esa es la verdad así que no no te sientas no pidas ni siquiera permiso tu opinión es valiosa no claro y te decía que en el diario venezolano este el uso de la figura de Bolívar lo ha hecho Guzmán Blanco lo hizo el cabito este lo hizo el propio Carlos Andrés Pérez pero lo idealizó tanto Chávez que llamó a su revolución bolivariana y llegó a ser este ícono de él con Bolívar montado en un caballo y cambió los símbolos patrios a su manera como volviéndose un nuevo libertador del país y jugó con el imaginario colectivo de su Dios sentado a su Mesía todo eso fue un trabajo muy bien pensado esta gente no es ninguno es idiota esta gente tiene 25 años en el poder en Venezuela es mi perro porque hay un vendedor en la calle y estas cosas no las puedo controlar no, no, no un abrazo un abrazo a tu perrito ¿cómo se llama tu perrito? aquí está ven acá que te voy a presentar porque además es una criolla que hermoso hola 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 se llama Hanna 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 es una niña es una niña y no quiere dejarlo de ser pero es una niña todavía ella se echa a la calle y disculpa no, no, no me amo los animales me encantan había otra hay otra cosa en el imaginario venezolano no solo Bolívar era el hombre fuerte el militar fuerte aquel que va a resolver los problemas porque hay una mitología venezolana alrededor de los militares el militar salvador y Chávez encarnó los dos elementos más fuertes del imaginario colectivo venezolano el militar fuerte y el discípulo de Bolívar por eso te digo detrás de esto había gente que planificó fríamente esto hay intelectuales hubo un hombre terrible argentino que se llamaba Ceresole que llegó a decir la clave es ya él murió bien para la Argentina que las lacras mueran este ya Néstor murió también que eso es otra historia con Néstor Kirchner y la unión con Chávez en su momento y son 20 años de kirchnerismo no puede ser eso también fue una trampa bien pensada entonces Ceresole decía corrompan lo más que pueda a las fuerzas armadas hasta el punto que ya no tengan vuelta atrás esa era la tesis de Ceresole y ya no tienen vuelta atrás no tienen vuelta atrás estos bandidos que gobiernan alrededor de Nicolás Maduro que realmente es un títere de Cuba ellos se quejan de que van a entregar los poderes a los Estados Unidos oye pero yo prefiero a los yanquis que a los que ser que ser un títere cubano y más un títere ruso que ahora es la verdad Rusia lo que tiene es armas pero eso es un país que no que no tiene mejor condición que ni siquiera Argentina que ni siquiera Brasil así es así es este Argentina con toda la crisis que ha vivido el argentino promedio vive mejor que el ruso promedio y eso es una realidad entonces Rusia tiene una enorme propaganda de mentira porque ni siquiera han podido con Ucrania entonces ustedes ustedes creen que si hay una invasión a Venezuela con el problema que tiene Rusia en la frontera de Ucrania que Ucrania se le ha metido a territorio ruso ¿tú crees que va a traer un ejército para acá defender de qué nada es un tema es un tema tan 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 difícil porque ahí estamos entrando en que a ver ese régimen no se va de ahí por las buenas el régimen venezolano no se va a ir por las buenas tienen la doctrina castro comunista y ellos es el poder absoluto el poder ilimitado el poder para siempre ellos son así es más pueden sacar a Maduro el mismo sistema puede sacarlo si le molesta lo saca y el sistema seguir funcionando porque a mí me molesta mucho que comunicacionalmente se señale a Maduro si sacan a Maduro se sale de la tiranía y eso es una gran mentira eso es una gran mentira hay que salir hay que extirpar toda la tiranía y las organizaciones internacionales lamentablemente la mayoría de ellas están creadas por la izquierda y además reciben financiamiento de regímenes no democráticos y además esta gente del socialismo del siglo XXI ha puesto como fichas de ajedrez en los diferentes organismos internacionales para que funcionen a favor de ellos en el caso que lo necesiten entonces estamos complicados porque no hay policía del mundo no hay una policía del mundo hay que crear una policía del mundo de los países realmente los países que aman la libertad y la democracia tienen que protegerse Rubén yo veo y ya que tocaste el punto un lado del mundo apoyando a Maduro y a la tiranía tienen negocios es una cosa gigantesca el monstruo de la tiranía asesina atrás y del otro lado veo los los gobiernos democráticos que aman la libertad pronunciándose altos comunicados altos pronunciamientos y así realmente si los buenos no hacemos nada los malos avanzan sin tregua es más para que triunfe el mal le basta que los buenos seamos tibios entonces yo no veo la voluntad de sentarse a reunirse los países los gobiernos los líderes para ver cómo le hacen frente a esta gente eso es lo que yo veo y mira y a propósito de la película y hablando de eso y de todas las consecuencias que después del secuestro ni ha ocurrido en nuestra en nuestro lado geográfico que es América América del Sur todo lo que ha sucedido es que necesitamos que alguien cuente si totalmente necesitamos decirle que detrás de esto todo una farsa de de gente realmente muy maligna como Castro como el fidelismo como lo que representó la Unión Soviética como era la China de Mao no ahora no ahora estos chinos no se quieren meter en líos los chinos lo que quieren es venderte peroles detrás de la venta detrás de la venta de peroles hay muchas cosas atrás mucho y te lo dijeron en África China se ha vuelto dueño de África por eso porque te hacen puentes te hacen cosas te ponen una fábrica de guantes meten dinero compran conciencia y con gobiernos altamente corruptos perfecto porque viene entonces la extracción de lo que son los metales los minerales porque la gente no cuenta la gente no cuenta y lamentablemente lo que ha pasado en Venezuela es que lo más importante de Venezuela es que es el país que tiene las riquezas petroleras comprobadas más más grandes de todo el mundo de todo el mundo es un país más rico que Arabia Saudita y tiene las riquezas comprobadas de oro más importantes del mundo y ahí párele la cantidad de minerales que parecieron que cayeron todos allí y lo que es nuestra nuestro mayor orgullo de ser un país rico ha sido nuestra mayor desgracia porque nos convirtió en el país más pobre de América del Sur es increíble es increíble eso más del 80% de nuestra población está bajo la línea de pobreza la verdad es que eso se cuenta y no se cree pero es así es la realidad mira Rubén yo estuve sí ajá dime lo que quería decir incluso que tiene que ver con la película esta película está contada desde desde la pérdida de memoria del personaje William Newhouse lo que trata porque nosotros hemos perdido la memoria la hemos perdido este y contar la historia desde la pérdida de memoria de un hombre que intenta recordar el pasado y casi que no puede porque cuando lo recuerda lo recuerdo con dolor y a nadie le importa porque el que lo recuerda es un loco está contado de esa manera y estéticamente lo vamos a hacer el plan que tenemos este de cada vez que él recuerda lo vamos a hacer con animación wow porque este tenemos un animador este venezolano que está en en Perú que se llama Adán Snipe este que es muy bueno es un realmente un animador yo ya he trabajado con él este que hemos pensado que que se nos vuelve una caricatura la historia de Venezuela que los recuerdos nuestros casi son una caricatura hemos pensado que la estética de la película tiene que ser una realidad que es muy dura y una caricatura en la que se convirtió lamentablemente el país cuando lo recordamos porque tú te pones a hablar de este tema con la gente y dice a mí no me importa a mí no miente eso y de verdad estuvo maduro ahí no, no estuvo maduro era Fidel Castro controlando y educando y formando a lo que dice la gente que es el chofer de un autobús cuando realmente terminó convertido en uno de los este de los ¿cómo se llama? de los guardaespaldas de Chávez cuando salió de prisión pero ya estaba formado ya estaba formado en los cuadros políticos comunistas ¿cómo se enamoró de Cilia Flores? a mí las las historias de amor feas no me interesan pero este pero terminaron juntos por intereses y creo que no es más fea que la pared de Nicaragua que es casi monstruosa realmente que yo no me los imagino besándose y así Lita que se sale la plancha menos pero este es como que esto es una caricatura chica y cuando nosotros vemos esta película como una caricatura que a veces se los recuerdo porque podemos reírnos de esto pero son seres macabros son seres macabros y el costo es de vidas el costo es de vidas tú ves la mujer de Ortega en Nicaragua y tú dices ¿qué es esto? de verdad que aquí los alien con razón no vienen aquí hay problemas este pues es una estética que lo hemos pensado porque esta película quedaría como una memoria histórica si hay ficción claro por supuesto ¿por qué? porque este en el periodo de los dos últimos años del secuestro de Nijau no hay nada escrito entiendo no hay nada escrito incluso uno de ellos que por alguna cosa no me va a llegar el nombre ahorita terminó siendo secuestrado por el propio gobierno de Maduro lo mataron los restos se los dieron a los cochinos y dijeron que había sido la 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 mujer que lo había matado porque había publicado un libro sobre eso a propósito de Nijau ellos siguen callando esta historia esta historia sigue siendo yo entiendo el riesgo que asumimos para hacer esta película yo entiendo porque contarlo es complicado yo entiendo oye pero alguien tiene que ayudarnos para que se preserve y se diga la historia porque esto no solo ha afectado a Venezuela esto alimentó el foro de Sao Paulo esta gente pagó un momento la deuda argentina a través de Néstor Kirchner así es y te cuento todo lo que tú sabes que sucedió en Rosario todo lo que este lo que la Burge ha tenido que poner el gobierno duro allí lo sabe narcotráfico de de Argentina a través de lo que Evo hizo y de todo el cultivo de coca y una ciudad la volvieron en un lugar de los más peligrosos de toda Latinoamérica sí señor eso es un hijo del kirchnerío sí pero eso tiene que ver de hecho Chávez claro de hecho Chávez fue el que trajo a Irán y estrechó los lazos con Cristina Fernández de Kirchner acá por eso te digo todo está conectado por eso hay que hablar de todos los países para que la gente se dé cuenta que no es un problema de Venezuela todo está conectado y la única forma que nosotros entendamos que está conectado es contando la historia es lo que ustedes van a hacer y la verdad sí si no contamos esta historia ok no la hacemos pero seguimos no viéndola una realidad una realidad a la cual nos tenemos que enfrentar y se tiene que enfrentar un país tan que yo quiero mucho porque yo he ido a Brasil varias veces que cada vez que apuestan por Lula oye ya pueden parar la tontería que ustedes tienen un país extraordinario y Argentina necesita de ¡viva la libertad carajo! sí viva la libertad carajo necesitamos de gente de esa manera sí porque necesitamos recuperar no la derecha porque entonces viene la derecha como un demonio y acusar la derecha de fascista es una de las ridiculeces más grandes yo he tenido amigos chilenos de la izquierda que siguen viviendo en Venezuela de todos los años este que dice bueno pero entonces tú estás con con el hombre del bigotito alemán digo oye no sean ridículos es mucha ignorancia no sean ridículos no sean tú usas el fascismo para hablar del nazismo nada tiene que ver basta de acusar a los sectores no de izquierda como sectores fascistas como para crearte culpa que estás en contra de los sociales del pueblo de no sé qué en contra de la gente todo ese discurso hay que revertirlo ese discurso hay que revertirlo claro tú sabes qué va a pasar en Argentina va a pasar un fenómeno que pasó en Inglaterra por muchísimos años la derecha fuerte en Gran Bretaña por un tiempo muy largo fue el sector pobre porque el sector pobre sabe lo que es pasar hambre sabe lo que es ser usado sabe que los bonos de alimento y las ayudas sociales nunca llegan a nada este y cuando el gobierno cambió y los sectores pobres pudieron crecer en educación en salud un montón de cosas vieron mira la izquierda ni conmigo porque lo aprendieron entonces los sectores pobres se volvieron sectores de derecha yo no sé si ahora la realidad británica es así porque eso es muy enredado eso es como un gobierno italiano que es muy difícil no ser italiano para comprender pero ahí está la melona peleando sí 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 y yo siento sabes que siento Rubén que se está formando como una nueva derecha en el mundo donde están convergiendo los libertarios los patriotas y los conservadores cosa que me parece genial porque le están haciendo frente no solamente al socialismo sino al globalismo a esta gente progresista que realmente se necesita esta convergencia de ideologías para poder hacerle frente a esto porque aquí están pasando cosas a nivel global muy fuertes y la verdad es que tiene que haber un gran despertar de conocimiento de cada ciudadano porque la única manera de tomar las mejores decisiones es despiertos y esta narrativa contra la derecha ha sido durante décadas por eso es que la gente responde así pero realmente lo que se ha convertido la izquierda hoy en el mundo es criminal entonces o estás del lado de la criminalidad o estás del lado de la libertad porque esa es la verdadera decisión que un ciudadano hoy tiene que tener y el asunto es que nos necesitamos todos y para esto y vuelvo y repito la historia es lo más importante porque te da los argumentos porque te llena de conocimiento la vida no se puede ver con el ojo izquierdo nada más hay que verla con el ojo izquierdo y con el ojo derecho para uno entonces analizar por qué camino va a transitar pero si tú no tienes la otra cara de la moneda jamás puedes tomar una decisión sino nada más es todo sesgado hacia la izquierda mira que se han ocupado durante décadas de instalarnos en nuestras cabezas la izquierda nosotros en nuestra región estamos contaminados del socialismo por eso es que lo que pasó aquí en Argentina a mí me parece grandioso y quiero destacar a mi ley que mi ley hoy es el referente libertario por excelencia es el primer presidente libertario en toda la historia de la humanidad y no es una cosa que tú dices estás exagerando no nunca ha habido un presidente liberal libertario en la historia de la humanidad es primera vez entonces este señor lleva las ideas de la libertad tiene el coraje el conocimiento la convicción para llevarlas adelante y es un tipo de verdad mira que yo soy totalmente apartidista yo no pertenezco a nada yo soy ciudadano vigilante que apoya las cosas que están bien y señalo con fuerza las que me parecen que están mal vengan de donde vengan yo apoyo ideas no personalidades ni personajes pero cuando el personaje o la personalidad te está haciendo lo correcto hay que apoyarlo hay que apoyarlo a mil porque no hay otro referente en el mundo como mi ley hoy la verdad y hay que romper y va a ser difícil tumbar los y con lo que hay que hacer cuando ahora recientemente salió la gente esa que antes era chavista y que son de las barriadas más agresivas de Venezuela y como Petare como la Cota 905 como Katia cero la gente que salió a la calle también salieron a tumbar las estatuas de Chávez llegó un momento en que la gente empezó a derrumbar los y hay que empezar a derrubar un ícono como el ícono de Che Guevara como el ícono del Castro o como el ícono de Vita también habría que preguntarle a Mirta Legram si es verdad la cachetada que se dio con libertad a la marca habría que la única persona testigo en Argentina de todo es Mirta Legram entonces habría que preguntarle a ella mi mamá era muy enamorada de Mirta Legram y veía siempre su programa y bueno ahora se debe que Mirta tiene los años que tiene y los tiene muy bien muy bien le damos las gracias porque siempre ha estado pendiente de Venezuela a mí me dio un espacio en su momento muy importante así que hay que darle las gracias de corazón yo la quiero la estimo y la respeto mucho y Susana Jiménez empezó en Venezuela con una cuña de jabón y cantándole a un comercial de jabón cuando hables con Susana que confesó sus 80 años con esa como está yo también los confesaría yo iba a los 70 y mira el drama que tengo yo físico en cambio ella está está muy bien yo no tengo drama físico por favor no están muy bien mira qué bonito soy hijo entre una mezcla rara entre una mamá venezolana pero de papás catalanes y un padre de San Fernando de Apure llanero guau guau qué mezcla guau genial somos todos los venezolanos los venezolanos todos tenemos somos hijos o nietos de inmigrantes fenómenos que también hay en Argentina y por eso es que Argentina y Venezuela son países muy amplios y muy abiertos yo soy enamorada de Argentina te juro ya tengo 25 años acá y esta es mi segunda tierra amo a Argentina los argentinos de verdad que nada viste nos han tratado con tanto cariño y yo siento ese cariño de la gente por supuesto que hay gente de todo tipo en cualquier país pero la la balanza es gracias Argentina por tanto de verdad este discúlpame que el perro siga la dama no te preocupes no te preocupes mira Rubén vamos a hacer una cosa yo quiero hacerle seguimiento a esto vamos a ir viendo como avanza de vez en cuando te voy a volver a invitar o a quien tú me digas de la película a ver como avanza yo quiero que la gente de verdad los apoye voy a hacer todo lo que esté en mis manos para difundirlos desde mi humilde lugar porque es tan importante yo lo que le quiero transmitir a la gente es que es tan importante que se cuente la historia es tan importante y necesitamos apoyos no solo no podemos con muchas ganas con mucho corazón nada más podemos llegar a la idea pero después hay que producirla una película lleva mucha producción se necesita dinero se necesita esfuerzo y para eso necesitamos la ayuda de todos yo les quiero pedir de corazón que difundan esta conexión que la compartan que animen a la gente miren si cada uno pone un poquito se hace una montaña se hace una montaña y podemos hacer la película y se puede contar la historia y es muy importante que quede la historia de verdad yo quiero agradecerte a ti Rubén y agradecer a todos los que están involucrados en la idea vamos a hacerle seguimiento cuenten conmigo yo quiero repasar una vez más las redes sociales de No Disparen Soy Mi House en Facebook en Instagram igual No Disparen Soy Mi House pero con guión bajo arroba no guión bajo disparen guión bajo soy guión bajo Mi House en YouTube está William Mi House The Film y yo les voy a dejar seguramente Rubén me va a pasar el link para ponerlo también en la descripción del video para que los que puedan donar de una vez lo hagan por favor necesitamos llevar esta película adelante mire yo me metí en el rollo necesitamos no de verdad se necesita que esta película salga y tenga luz Rubén si porque todo lo que hablamos de de la política internacional partiendo del secuestro de Mi House es una realidad es una génesis porque al tener esta gente de izquierda y al tener Fidel Castro primero los 20 millones que se robaron que José Vicente Rangel y los Rodríguez se robaron a los secuestradores que terminaron liquidándonos y que está aquí hay una historia muy oscura que se cuenta en la película una de las historias más oscuras de la política venezolana y totalmente callada porque los actores de de esta de este secuestro gobiernan el país actualmente este entonces entonces está callado no les interesa y y son los sectores que realmente ven lo que sucedió con el fútbol de Sao Paulo y cómo sabe lo que es arruinar un país como Argentina un país tan rico como Argentina hay que echarle un camión entonces igual el socialismo arruina a los países este así sean ricos es impresionante impresionante entonces que esta película genere una discusión real cómo me gustaría que la viera por ejemplo el presidente Millet claro o o que la o que la vean algunos sectores interesantes de los chilenos que aún confió en ellos este y y no tiene que ver con la derecha pero porque entonces estamos poniendo etiquetas etiquetas tiene que ver con hechos con la realidad de los hechos los hechos no son o sea no a ver yo yo en esto soy muy muy incisiva porque es que los hechos son hechos o sea después los relatos intentan etiquetar pero los hechos son hechos y los hechos son irrefutables vengan de donde vengan los hechos son irrefutables las opiniones libres pero la base de todo es el hecho y es eso lo que se tiene que potenciar porque la historia contada por los socialistas intentan cambiar todo todo ponerlo a su favor es increíble pero todo poniéndolo a su favor mi idea de esto es que cuando se haga la película se hagan también discusiones que la gente diga oye si bien es una película como cualquier película contada desde la estructura de cine porque la idea es hacerla bien hacerla con calidad mira yo me he dedicado a buscar un equipo de directores de fotografía de arte de cámara tengo años tratando de tener una mirada cinematográfica de primer nivel porque tampoco porque no vamos a hacer todo un esfuerzo para hacer una película de medio pelo no la idea es siempre ir por la excelencia excelente si bien un tema si si un tema político duro también hay la poética visual la belleza el disfrute de lo que es el buen cine y ese invasor la responsabilidad y a mí te aplaudo te aplaudo de pie sí y a mi edad todo se hace como si es el último día ay mi vida pues no que tengas muchos millones de días y que te tengamos en este plano muchísimo tiempo porque eres una persona valiosa Rubén yo quiero ya se me está terminando el tiempo quiero que por favor le digas a todos los guerreros de luz amantes de la libertad donde te consiguen en las redes sociales invitarlos una vez más a que colaboren con esta película y que te ayuden a sacarla adelante que me ayuden a difundir y vamos para adelante somos un equipo de corazón a corazón a ver sí, mira la gente que busqué arroba Rubén Darío Gil por todos lados soy un loco en el TikTok que habla lo que era tengo algo más o menos de seriedad en el Facebook y tengo una cantidad de artículos publicados tengo libros publicados tengo libros de poesía publicados tengo tres libros de teatro tengo una obra de teatro llamada La Dama del Sol sobre Manuelita Sáenz que gané premios muchos premios y se ha montado mucho este en Buenos Aires se han montado obras mías este acabo de darle este permiso a un grupo de este de argentinos yo con Argentina mía yo abro las piernas como las prostitutas y disculpa el ejemplo que doy porque yo soy más mundano no puedo cada vez que alguien de Argentina me pide algo yo digo sí y yo no cobro derechos del autor porque que lo cobren los actores no pero tienes que cobrar no Rubén tienes que cobrar tus derechos de autor por favor yo se lo cedo a los actores yo se lo cedo a ese hombre y esa mujer que hoy van a estar esta noche en los escenarios argentinos dando deleite alegría porque si hay algo maravilloso en la ciudad de Buenos Aires es un mundo cultural si totalmente y que esos chicos y chicas que están hoy en el escenario lleven algo para la casa que cuesta y eso nos interesa a todos los creadores de verdad que entendemos yo como actor yo como actor porque siempre seré un actor que esté escribiendo dirigiendo hablando y sabes que me cansé me cansé yo doy la cara acá si soy yo soy Rubén Darío Gil soy mi escritor soy un poeta soy un hombre que sueña y tanto que sueño que algún día creo que puedo regresar a una Venezuela libre tanto que sueño que sueño eso amén amén que así sea Rubén amén que así sea de verdad que no me pase como Celia Cruz que no pudo regresar a una Cuba libre entonces entonces no quiero que me pase y por lo menos quiero dejarle a mi hijo que es músico que está en México quiero dejarle que él pueda regresar de nuevo y poder abrazar a su abuelita porque él tampoco puede regresar a Venezuela ninguno de los dos puede podemos regresar a Venezuela por razones de seguridad entonces que nos hayan votado a nuestro país a mí me duele y yo mientras yo puedo dar la cara y decir lo que tengo que decir qué me puede pasar más de lo que me ha pasado si ya he tenido la dicha de vivir uno de los mayores goces más grandes que yo he tenido en la vida es haber sabido vivir y poder haber hecho de mi vida lo que he querido y lo que me dio la gana y que fue libre hasta de tomar todas las malas decisiones que tomé de las que me siento muy orgullosa ay que lindo me emocionan tus palabras me veo reflejada ahí porque perdimos tanto tanto que también perdimos el miedo te abrazo con el corazón Rubén esta es tu casa te agradezco muchísimo esta conexión y este bueno vamos para adelante con la película te abrazo amigo te abrazo de verdad que se me puso el corazón arrugadito te quiero mucho agradezco conocerte agradezco al mexicano que se asomó como es que se llama tu compañero se llama Luga Luis Altamirano mexicano pues órale órale te mando saludos te mando saludos a ti también te mando un abrazo Rubén gracias por tanto no pare sigue adelante cuando tú quieras nos volvemos a ver claro que sí cuenta con eso chao mi amor chau 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 ¡Suscríbete!